Bueno, para mí lo actual es el primer programa que me está dando la oportunidad de mostrarme como animadora, de mostrar el talento que tengo para llevarla a todos ustedes en casa. Bueno, mira, para mí el chisme a veces puede ser bueno, a veces puede ser malo. Nosotros tenemos ahorita un arma que puede como realzar a una persona o como destruirla. Vamos a tratar de que siempre sea para bien, a favor de los artistas. Y bueno, mostrar la verdad siempre, mostrar la verdad es un chisme y eso es lo que vamos a hacer nosotros en Notar. Bueno, es una palabra delicada, por eso he estado tratando de buscar la mejor forma de escribirla, pero creo que se tiene que llevar con mucho cuidado porque a través de la fama podemos mostrar lo que somos, lo bueno de nosotros o la parte mala, que creo que de repente unas personas tendrán más que otras y entonces tenemos que llevarlo con mucho cuidado para cuidarnos a nosotros y a las personas. Ay, el teléfono para mí es horrible, porque cada vez que estoy narrando la noticia, bueno, en los ensayos me lo subían, me lo bajaban para estar lista en cualquier ocasión, en vivo, en las grabaciones. Con eso fue lo que aprendí en el primer casting que hice y la verdad me fue muy bien, porque si estoy aquí es por algo. Se necesita primero estar consciente de lo que estás haciendo, luego de que estás consciente es donde tú dices, bueno, me tengo que preparar, ahí viene la preparación, buscabas las mejores personas que te puedan guiar para que hagas un trabajo excelente y puedas llevarle a todos que ya están acostumbrados a dar, a todas esas chicas que están en Televen, están acostumbradas a dar tan buenas noticias que uno llega y se tiene que preparar para dar un buen papel. Bueno, es lo primordial, lo que tenemos que tener para poder llevar a ustedes todas esas noticias y es que al final espero que sean de su agrado porque nos vamos a ocupar más que todo de farándula, de entretenimiento, de arte, espectáculo y nos tenemos que meter bien en la información para poder hacérselas llegar de manera más fácil y más delicada. Sí, creo que es súper importante para nosotras las que tenemos pareja y que estamos en este medio porque mi pareja es mi apoyo, es mi amigo, es mi compañero, le cuento todo, me aconseja, entonces creo que es súper importante. Sí, igual yo, mi pareja para mí fundamentalmente es todo en este momento porque ya tenemos una relación bastante amplia, bastante larga, tenemos seis años ya juntos y él para mí cada vez que me dice una cosa siempre tiene razón, siempre, nunca se equivoca. Así que bueno, él espero que siempre me esté apoyando en todos los retos que yo tenga a lo largo de mi vida y yo para él obviamente siempre estaré conmigo. Para cerrar con broche de oro, bueno Miss creo que fue una de mis primeras escuelas en el medio me ayudó muchísimo a conocer un poquito de realidad que era lo que me gustaba a mí después de Miss se me abrieron muchísimas puertas tanto de modelaje como actuación y ahora animación a pesar de que fue hace mucho tiempo que concursé en el 2006 pero igual siempre digo que hay un antes y un después de Miss Venezuela. Bueno, para mí digamos que de verdad fue lo primero que yo hice en el mundo del entretenimiento porque los concursos de belleza siempre te dejan algo y siempre te enseñan algo a la hora de poder enfrentarte a un público, ¿sabes? Ya uno va más preparado con los pies bien plantados en la tierra para no subir con la fama que tú decías que nos enseña a ser bastante humildes para siempre estar bien con nuestro público pues a la par de nuestro público y llegar más a fondo. En la oscura de mi Venezuela, mi amor, lo único que te puedo decir yo es que hay que comer bastante lechuga con atún porque de propuesta indecente nunca se habló yo participé y lo que logré lo logré por mis propios méritos y feliz de haber tenido en esta parte oscura comer bastante atún para mantenerme en la línea. Sí, bueno, en mi caso sí se llegaban a escuchar chismes de pasillo que si una candidata estaba con alguien o otra estaba con no sé quién pero al final eso uno nunca lo sabe, si es verdad o es mentira simplemente quedó ahí en un chisme de pasillo pero bueno, igualmente yo quedé muy satisfecha con el resultado que hubo hace años y sé que me ayudó muchísimo y aprendí muchísimo de Miss Venezuela y creo que eso es lo importante. ¡Gracias!